¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ariel! ¡Dame tu mano! ¡Ah! ¡Tayler! Creo que llegó mi hora de partir. ¡Déjame sola! ¡Vete! ¡Oye! ¡No digas eso! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡No! ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Qué sucede aquí? ¡Ariel! ¿Otra vez escondiste el jugo de cereza? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí es cierto? ¿Sólo era jugo? ¡Ariel! ¿Me hiciste una broma? ¡Ya me fastidiaste! ¿Acaso son unos tontos? ¿Atraparán a los criminales o no lo harán? ¡Ah! ¡Te suéntenme! ¡Yo no tengo nada que ver con esto! ¡Ah! ¡Lo sabremos en la comisaría! ¡Ah! 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 ¡Silencio! ¡Te quedarás aquí un buen rato! ¡Me escaparé! ¡Les quedó claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Su tarea es interrogar a esta criminal y encontrar a sus cómplices! ¡Qué fácil! Bien. Esto va a ser divertido. ¡Hola, chicos! ¡Guau! ¡Es tan hermosa! ¡Y su cabello es tan... suave! ¡Vaya que tontos! ¡Increíble! ¿Te puedo invitar a una cita? Sí, ¿por qué no? Pero primero déjenme salir ¡Qué fácil! ¡Por fin! Solo que primero tenemos que interrogarte Pues pregúntenme ya de una vez ¡Guau! ¡Es una gran vergüenza! ¡Vergüenza! Fueron incapaces de atrapar al criminal y esta es su última semana antes de la graduación Señora Christy, ya relájese ¡Párate! ¡Y a cien flexiones ahora! ¡Más rápido! ¡No puedo! Si no pueden cumplir con cada requisito que se les imponga ¡Nunca van a poder graduarse! ¿Escuchaste? ¡Ay! ¿Qué demonios es esto? Ah, ¿esto? Es un labial y es muy bonito Miss Christy, ¿quiere que le regale uno que sea igual? O sea que yo estoy parada aquí esforzándome ¿Y tú en cambio te pintas los labios? ¿Qué está haciendo? Esto no es correcto Usted es una maestra ¿Y quién diablos te dio permiso de abrir la boca? A ver tus manos ¡Pon tus manos aquí! ¡Rápido! No sé cómo diablos se te ocurrió Voy a quejarme ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a quitarmela? Vaya quien lo diría Eres una policía tan estúpida Que ni siquiera puedes quitarte las esposas tú misma Muy bien Si ustedes vuelven a fallar en una sola misión más Estarán acabadas ¡Acabadas! ¡Rápido! ¡Confiesa! ¿Dónde están tus cómplices? No sé de quién me estás hablando Si no voy a tomar medidas serias Estás demasiado nervioso A ver, te voy a tomar unas fotos ahora mismo ¡Rápido! ¡Hurrá! ¡Tentré una sesión de fotos! ¡Wow! ¿Puedo tomarme unas fotos también con ella? ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Oh! Eh, bueno, chicos Gracias por su hospitalidad Pero ya me tengo que ir ¡Bye! ¡Ojalá todos los días Nos encontráramos con criminales tan hermosas! Muy bien Ya interrogaron a la criminal ¿Qué fue lo que les dijo? Ah, bueno Su color favorito es el rosa Le gusta ir de compras Y nada más Ah, cierto Ya se escapó Sí ¿Qué les pasa? ¿Acaso están locos? ¿Por qué la dejaron ir? Ah, ¿y qué teníamos que hacer? ¿Traerla tras las rejas? ¡Idiotas! Llevamos cinco años persiguiéndola Ustedes son una vergüenza para la academia ¡Todo fue por culpa de Tyler! ¿Qué? Pero si tú mismo la llenaste de cumplidos ¡Todo fue por tu culpa! Si vuelven a hacer lo mismo Estarán expulsados de la academia ¿Les quedó claro? Atención, atención Diríjanse de inmediato a patrullar el área Y recuerden Esto es una misión importante Me he enterado Vamos en camino ¿Por qué nuestros maestros son tan enojones? ¡Eso es terrible! ¡Oh, Zack! ¡Atrápese candidato! ¡Detente de inmediato! ¡Frena, lunático! ¡Alto! ¡Listo! ¡Guau! Eres un verdadero policía ¿Crees que ese tipo sigue vivo? ¡Ay, ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué sucede, abuelita? Oh, mis bolsas están muy pesadas ¡Ayúdenme a cruzar la calle! ¡Sujétese de mí! ¡Ay, qué bueno! ¿Cuánto tiempo más? ¡Ya pasó una hora! ¡Esta abuelita está loca! ¡Oh! ¡Se me ocurrió algo! ¡Alice! ¡Ya no puedo más! ¡Abuelita! ¡Aquí está su transporte! ¡Oh, guau! ¡Muy bien, abuelita! ¡Buen viaje! ¡Ah! ¡Devuélvanme mi bolsa! ¡Que le vaya bien! ¡Fue un placer ayudarla! ¿De qué salsa estaba hablando? ¿Seguirás con las esposas puestas? ¡No olvides que todos tenemos llaves! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Olvidé por completo de ellas! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Oh, cielos! ¿Dónde encontraremos a ese criminal? ¡Necesitamos unas pistas! ¡No puede ser! ¡Ariel! Creo que aquí tenemos un verdadero crimen ¡La tienda anuncia 70% de descuento! ¡Y nosotras estamos aquí! ¡Increíble! Creo que deberíamos buscar al criminal ahí dentro ¡Estoy de acuerdo! Buen día, ¿en qué puedo ayudarles? ¡Estamos buscando al criminal! ¡Oh, vaya! Por cierto, usted se parece mucho al retrato hablado ¿Qué le pasa? ¡Soy una chica! Y ahí se ve claramente que es un chico ¡Ah! ¡Ariel, mira a esa persona! En el retrato tiene ojos normales, ¿no? Pero esa los tiene viscos ¡Ustedes dos! Bueno, mejor nos vamos ¡Mira este vestido! Se parece mucho a nuestro criminal Hay que arrestarlo rápidamente Y enviarlo de inmediato a mi armario ¿Acaso son policías? Pues sí Por cierto, ¿ha visto a esta persona? ¿No? ¡Rayos! Yo sabía que no lo íbamos a encontrar Muy buenas tardes Dame todo tu dinero ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Policía! ¿Dónde está? ¡Rayos! ¡Somos la policía! ¡Ah, cierto! ¿Por qué pasa esto justo ahora? ¡Ah! ¡No te muevas! Porque somos la policía Y te vamos a... ¡Piu, piu! ¡Ah, Kitty! Olvidé todo lo que nos enseñó Christie ¡Al piso! ¡Ya está, reflexiones! ¡Eso no! ¡Ustedes son tan graciosas! De acuerdo, puedo descansar un poco en la cárcel Pónganme las esposas ¡Sí, es cierto! ¡Muchas gracias! ¡Aquí va! ¿Y ahora qué? Llévenme a la comisaría Me quedaré ahí un rato Y luego me escaparé ¡Ah, sí! ¿Qué les enseñan a estos policías? ¡Esto es pura vergüenza! ¡Tenemos pésimos estudiantes! Todo el Estado se está burlando de nuestra academia ¡Kitty! ¡Es estúpida! ¡Y Ariel! ¡Es aún más estúpida! ¡Y Alice! ¡No le importa nada! Y en cuanto a Zack ¡Ni siquiera pienso hablar de eso! ¡Vaya! Al parecer Tyler es nuestra única esperanza Buenas tardes, ¿me llamaron? ¡Sí, por supuesto que sí! En resumen Tenemos que evaluarte pronto Porque eres el único que todavía razona en este lugar Señorita Christie Le tengo algo de miedo A ver ¡Ya sígueme! ¡Rápido! ¡Súbete a la caminadora ahora! ¿Para qué? ¡Y comenzamos! No entiendo qué debo hacer Imagina que estás persiguiendo Un criminal a través del bosque ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Ay! El bosque Es bastante grande Y muy pronto Comienza a llover ¡Aaah! 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 Escuchen con mucha atención Les quedan pocas clases Antes de terminar sus estudios Así que es su última oportunidad ¡Ya tomen sus pistolas, estúpidos! ¿Ven los objetivos allá? Solo veo un objetivo Muy bien, ahorita vas a ver ¡Quiero que disparen al blanco ahora! ¡Mis Christy! ¡No puedo hacerlo! ¡No me sale nada bien! Bueno, creo que ya sé cómo ayudarte ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Kitty? Él es tu exnovio, ¿verdad? ¡Oh! Creo que me harán falta calibres más grandes ¡Ja! ¡Kitty! Ya veo que estás mejorando ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes ¿Esta es la academia de policía? Mmm, pues sí Pero ¿y tú quién eres, eh? ¡Soy la nueva estudiante! Usted debió haber recibido una carta ¿Por qué yo? Solamente llegan puros estúpidos a mi academia Y acaba de llegar una más Chica, ¿qué le pasa? No le hagas caso, oyes un poco así ¿Un abrazo? Tuve una idea muy genial, apenas ayer era ladrona y hoy soy la policía Guau, 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 ¿quién es esta señorita? ¡Oli! ¿Me extrañabas? ¡Tyler! ¡Es la criminal que se nos escapó! ¡Atrápala! Oigan, chicos, ¿qué les pasa? Y para colmo te pusiste el uniforme de policía, ¿acaso no te da vergüenza? Vamos a contarle todo al señor Harry y te van a meter 10 años en la cárcel En realidad, quiero cambiar, quiero ser policía, quiero ser tan genial como ustedes ¿De verdad nos consideras geniales? Obvio, solo que dejemos que esto sea nuestro pequeño secreto ¡Guau! ¡De acuerdo! Vaya que tontos ¿Qué pasa con su disciplina? ¡Pónganse en fila ahora! Oh, vaya, se ve que las cosas aquí van en serio De acuerdo, voy a enseñarles Cómo se hace un registro ¡Ay, señorita Christie! Me está dando cosquillas ¡Tú cállate! ¿Qué es esto que tienes en las mejillas? A ver, por favor, dime qué es ¿Mermelada? No, no es lo que parece Ariel, se supone que ustedes deben estar en forma para la graduación Así que... ¡Me temo que tendrán que saltar la cuerda unas mil veces! ¡Eso no es justo! Pues son un equipo Así que todas deben responder ¡Y 998, 999! ¡Uy! Al parecer no se siente bien Muy bien En este caso sigamos el protocolo ¡Ariel! ¡No, esto no puede ser! ¡Oh! ¡Como que me duele la cabeza! ¡Oh! ¿Sigues con vida? ¡Ay! Tracé tu contorno en vano ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Acaso es mi cuerpo? ¡Eso está mal! ¡Tengo que arreglarlo! ¡Ariel! ¡Así está mejor! ¡Ariel! ¡Por favor, deja tus babosadas! ¡Tienes una F! ¿Qué ocurrirá si fallamos en todas las misiones? ¿Para qué te pregunto si ya hemos fallado todas? Olvídalo De todos modos terminaremos la escuela Buen día ¿Alguien ordenó la pizza? Ay, por fin comeré y luego seguiré con las misiones ¡Atención! Un criminal muy peligroso se escapó Características Trae poesta una gorra roja Y sostiene una caja ¡Estén alerta! ¡Dale! ¡Es ella! ¡Sujétala! ¡Alto! ¡Te tenemos! ¡Oigan! ¿Qué les pasa? Solo estoy entregando pizza Bueno, chicos Veo que se están esforzando Así que quiero ponerles buenas calificaciones ¿Por qué le están atacando? Porque dijeron que es una delincuente Tiene gorra roja y una caja ¡Ay, ya! ¡Suéltenla ahora! Cindy trabaja en el café de aquí al lado ¡Ah! Lo siento Metimos la pata otra vez, ¿verdad? Ya no verán más buenas calificaciones ¿De acuerdo? Cielos, ahora no nos van a dejar graduarnos Chicas, creo que me he enamorado ¡Ay, ¿quién es? ¡Cuéntanos ya! Es Tyler Y presiento que le gustó también Pues, en realidad también me había dicho que soy hermosa ¡Oh! ¡Ni lo pienses! ¿Crees que viniste aquí y puedes robarnos a todos nuestros crush? ¡Devuélvemelo! ¡Devuélvemelo! ¡Suéltalo! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Quieres robar mi bolso! ¡Aguerden! Creo que lo hemos visto antes en algún lugar Ajá Pero no recuerdo en dónde Oigan, chicas Si este es mi bolso ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vas a demostrar? ¿No acaso no ven que esto combina con mi playera? ¡Oh! ¡Sí es cierto! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo te atreviste a robarle el bolso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Son unas locas! ¡No entiendo qué es lo que les enseñan en la academia! ¡Oh! ¡Mire! Aquí tiene su bolso ¿Qué tengo un buen día? En verdad son tan tontas que hasta me dan lástima ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡La policía me está atacando! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¿Dónde están esas chicas? Parece que no han regresado de la misión ¡Oh! ¡Oh! ¡No van a creerlo, chicos! ¡Pero ayudamos a unas personas! ¡Pues hay que celebrarlo! Mi papá justo ahora me envió el dinero Así que podemos organizar una fiesta ¡Oh, chicas, quítense! Él ahora definitivamente es mío Y bien, entremos ¡Es increíble! Hace mucho tiempo que no teníamos una fiesta ¡Sólo para policías! ¡Oh! Todo gracias a nuestro Tyler Gracias, Ariel ¡Es muy divertido aquí! ¿Por qué no vine a estudiar desde el principio? ¡Alto ahí! ¿Qué diablos están haciendo? Tienen que estar en la capacitación Pero en vez de eso están de fiesta Pero lo estamos haciendo todo muy bien Y ya hemos ayudado a las personas Recibimos 15 quejas de ustedes Así que lárguense ya de aquí Todos a cumplir sus misiones Esto es increíble Ni nos dejan disfrutar una fiesta Y en cuanto a ti, niñita Recién llegas y ya abres la boca, ¿no? Esta es una academia seria de policías Y no Coachella ¿Entendiste? ¡Ya lárgate de aquí! Vaya, señorita Christie Aunque recuerde que Todos fuimos así una vez Ajá ¿Y qué tal si bailamos? Recordemos los viejos tiempos ¿Y quién va a atrapar ladrones y delincuentes? Esos idiotas no podrían hacerlo solos sin nosotros Y este aquí bailando Pasen adelante Ella es mía y está perdida No sabemos dónde está su mamá Y ustedes tendrán que ayudarla ¡Mamí! Bueno, los dejo solos y averigüenlo todo Oye, mocosita Dinos tu dirección Vamos ¡Tú eres el mocoso! ¡Estúpidos policías! Tranquila Cálmate, niña Tenemos que ayudarte a encontrar a tu mamá ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Una granada! ¡Idiota! ¿Por qué me levantaste a mí? ¡Al suelo! ¡Son tan graciosos! ¡Será solo un llavero! ¿En serio? De hecho, está prohibido que los niños toquen una granada real Escucha, ahora vamos a ir a buscar a tus padres Nos vas a decir cómo se ven, ¿ok? ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Ustedes son mi última esperanza! Ah, señora Díganos qué fue lo que pasó Sufrí un robo Se llevaron todo mi oro y dinero ¡Todo! Escuchen bien La misión de todos ustedes Es ayudar a esta pobre señora Pero si fracasan ¡Olviden su graduación! Ajá Rayos ¿Y qué haremos ahora? ¿Cómo que qué? ¡Busquen mi dinero! No se preocupe Mejor díganos dónde lo vio por última vez, ¿de acuerdo? La última vez fue ¡Tay, Lerick! Si nos escapamos de la viejita ¿Y mejor vamos a una cita? Pues estaría bien ¿Qué están haciendo en mi casa? Ay, mi corazón duele ¡Qué horror! ¿Acaso están locos? Hay que ayudar a esta pobre señora A no hacerla sentir aún peor ¡Idiotas! Ahora por su culpa No podremos graduarnos O siquiera terminar la academia Nia Nia Ya no llores Vamos a ayudarte a encontrar a tu mamá Y para eso haremos un retrato hablado de ella Ah, bien, Nia ¿Cómo es el cabello de tu mamá? No lo recuerdo Es algo oscuro y largo ¿Y sus ojos? Los ojos, ojos grandes ¿Y por qué nos toco a nosotros lidiar con ella? Me pregunto qué estarán haciendo los demás chicos ¿Cuáles misiones les asignaron? De acuerdo Veamos cómo quedó Aquí está Mía ¿Se parece a tu mamá? ¿Estás loco? Zack, ella es una cantante famosa Obvio que no es la mamá de Mía Ay, nada les parece Tranquila Vamos a buscar a tu mamá Ella es tan hermosa Ella es tan hermosa ¿Y si juntamos dinero y decimos que lo encontramos? Oye, en el trabajo hay que ganar dinero, no regalarlo Por cierto, ¿saben cuánto dinero perdió la abuelita? ¡Vaya! Son un montón de ceros No juntaremos esa cantidad de dinero ¿Qué rayos está pasando ahora? ¡Woohoo! Chicos, dejen todo esto y mejor vengan de fiesta con nosotros ¿Qué? Ustedes deberían estar en una misión Ah, justo estábamos buscando a mi mamá ¡Sí! ¡Woohoo! Zack, subirá todo el volumen a la música ¡Woohoo! Ya cállense todos Ahora mismo les pondré una multa Eh, oye Eso es injusto Somos colegas Pues te viste pensarlo antes Ah, eres una babosa No me toques A diferencia de ustedes, yo sí hago mi trabajo Y ahora, abran la cajuela Rayos, Kitty, no voy a dejar esto así ¡Oh! ¡Wow! ¿De dónde sacaron tantas donas? ¡Ay! ¿Por qué no me dijeron nada? De acuerdo No veo nada que sea ilegal en esa cajuela Así que les pondré una multa por... Por... Exceso de velocidad ¿Aló? ¿Sí? ¡Ay, qué fuerte! Me llamó la abuelita y dijo que tenemos que apurarnos con el dinero ¡Entonces vamos! Oigan ¿Pero qué voy a hacer yo? ¡Se me ocurrió algo! Si no podemos encontrar a tu mamá Entonces podemos llevarte a otro lugar ¡Ay, abuelita! Nos costó trabajo encontrarla ¿Por qué rayos se subió al ático? ¡Ay! Es una desgracia También desaparecieron mis diamantes No es posible O tal vez su casa tenga un duende ¡Vaya! Abuelita ¿Acaso nunca limpia esta casa? Mire cuánto polvo hay aquí Es que ya soy muy anciana Es difícil para mí hacerlo sola ¡Tiler! ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Creo que esa es la dentadura de la abuelita Melanie ¡Ay, Ariel! ¿Estás bien? ¡Mi dentadura! Abuela, ¿tiene pastillas? ¡Hay que revivir a Ariel! Sí, 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 sí Ahí en el cofre Ajá Veamos Aquí solamente hay mucho dinero y un montón de oro ¿Qué? ¿Dónde? Oh, todo lo que había desaparecido todo ese tiempo estaba aquí ¿Entonces? ¿En realidad no se le había perdido nada? Parece que no ¿Cómo se atreve? ¿Usted nos mintió? Es que tengo la esclerosis, por eso se me olvidan las cosas Muchachos, nos vamos de aquí Oigan, esperen ¡Devuélvanme mi dinero, ladrones! Oh, mi dentadura ¡Qué terrible! ¿Pero qué demonios han hecho? Perdónenos, señora Christie ¡Siéntense, sinvergüenzas! ¿Cómo pudieron robarle a la abuelita? Es un asco, pobre anciana No me di cuenta y me llevé el dinero por accidente Ustedes son policías Lo que tienen que hacer es ayudar a la gente Pero solamente causan problemas Ya no sé cómo graduarlos en nuestra academia Si ni siquiera pudieron cumplir con una sola misión ¿Por qué dice eso? Hoy teníamos una misión Y la completamos Oigan, ¿dónde está Mía? Ustedes deberían haber encontrado a su madre, ¿o no? Pues, por lo que entendimos Mía no tiene madre Así que la enviamos a un orfanato Eva fue a llevarla Sí ¿A dónde? ¿Acaso están locos? ¡Mía es mi hija! Planeamos todo esto a propósito Porque creímos que tendrían suficiente cerebro Para encontrar a Christie ¡Quiero que traigan! ¡Que traigan a Mía de inmediato! ¡O yo! ¡Yo acabaré con ustedes! Todo está bien Mañana es el día de la graduación Por fin nos desharemos de ellos ¡Hurra! ¡Mañana es la graduación! ¡Woohoo! Tyler, iremos juntos como pareja Nada más faltabas tú No puedo creerlo Mañana es nuestra graduación Cielos, qué bueno que llegué a tiempo Ahora podré estar en la graduación ¡Ay! Yo quisiera llevar este vestido Y no ese tonto uniforme A mí me da igual Lo importante es largarnos de aquí Lo más pronto posible Eh, chicas ¿No les gustaría ya irse a dormir? Am, Ariel ¿Pero qué dices? Aún nos falta la exfoliación Y tú debes cambiarte ¡Maldición! ¿Cómo puedo salir sin que sospeche nada? Eh, oh, chicas Sigan arreglándose Mientras voy al baño Y de una vez aprovecho para cambiarme ¡Ay! Tyler, dime ¿Todo va en serio entre tú y Ariel? Por supuesto que no Ah, es que siempre están abrazados Y ella nunca quiere soltarte Lo que pasa es que no sé cómo alejarla Es muy molesta Y además es algo tonta Sí, es cierto Así es nuestra Ariel Ahora sí Esta vez Tyler No podré escapar de mí ¡Ariel! ¿Por qué rayos me estás besando? ¡Zack! ¡Ups! ¡Ey! ¡Oye! ¡Me engañaste! ¿Viniste aquí para besarlo a él? ¡No! ¡No es así! ¡Vine por ti, Tyler! Ahora ya entiendo todo, Ariel Jamás podremos estar juntos ¡Lárgate de aquí! ¡Pero Tyler! ¡Espera! ¡Vamos a hablar! ¿Estuvo genial? ¿Qué fue todo eso? ¿Cómo que qué? ¿Encontré un pretexto para alejarme de Ariel? ¡Eres un genio! Bueno, vamos a dormir Mañana es un día importante No puedo creer que este día finalmente ha llegado Oh, mira Al parecer la prensa ya ha llegado Gracias por invitarnos a esta graduación ¡Comencemos! Demos la bienvenida a nuestros Estúpidos ¡Estudiantes! ¡Buenas tardes! Y a continuación su oficial, el señor Harry Va a darle sus insignias Ha llegado el momento de despedirse Gracias a nuestra academia Ah, y las chicas y yo también les preparamos Un baile ¡Alto! ¡A sus lugares que están enfermas! ¡Pero cómo se les ocurre! Bien, ahora leeremos una carta del gobierno Ellos también nos felicitan por la graduación A ver Estimados estudiantes de esta gran academia Los felicitamos en el día de su graduación Pero tenemos la obligación de decirles Que lamentándolo mucho Deberán quedarse Por otro año más Debido a que sus calificaciones Son espantosas ¿Qué? ¿Tenemos que quedarnos aquí un año más? ¡Qué horror! ¡No aguantaré! ¡No! ¡En lo que sea menos esto! ¡Yo no tengo fuerzas para enseñarles! ¡Yo renuncio! ¡Ay! ¡Yo de por sí soy una criminal! Prefiero estar en la cárcel Que estuviera aquí por un año más Creo que no entiendo nada Y bien ¿Vamos a celebrarlo? ¡Aguarde! ¡Todos! ¡Síganme! ¡No! ¡La abuela no! ¿Por qué estamos en su casa? ¿Ya se te olvidó que tú la robaste? Y por eso van a ayudarla Con las tareas domésticas ¡Guau! ¡Cuántos ayudantes! Bueno, empecemos Sí, le dejo a estos holgazanes Por favor, encárgueles mucho trabajo ¡Sin problema! ¡Es un asco! ¿Y por qué tenemos que lavar los calzones de esa abuela? Creo que a mí me tocó el peor trabajo de todos Me estoy mareando Tyler, ándale Vamos a reconciliarnos ¡Dariel, déjame en paz! ¡Pero tú me amas! ¡Yo lo sé! ¡No! Eh, qué lástima Porque mi papá quería regalarle un jeep Al próximo novio mío Pero, pues, ni modo ¿Un jeep? ¡Dariel! ¡Te amo! Dios, ¿qué están haciendo frente a una abuela? ¡Oh! ¡No! ¡Si te amo! ¡Están de ahí! ¡No! ¡Y me$%$%$%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&&%&%&%&%&%&%,%&%&%&%$%! Chicos, nos hemos convertido ya en todo nuestro canal. Hoy hemos sido... ¡Los policías! Prácticamente asumimos el papel. Quizá ustedes quieran o quieren ver más profesiones en nuestro canal. Por ejemplo, bombero, astronauta, no sé, escriban en los comentarios, no se limiten. ¡Piloto! ¡Piloto! Acuérdense que podemos convertirnos en lo que sea. Eso solo depende de ustedes, de los comentarios que van a escribir. Los leemos todos, de hecho sí. Chicos, les contaré un secreto. De niño yo soñaba con ser presidente y si ustedes escriben en los comentarios, digamos, hagamos un video de presidente por 24 horas, yo estaré muy agradecido. Por cierto, si no mal recuerdo, yo una vez fui presidente. Creo que interpreté el papel de presidente. ¡Ah! Me parece que yo fui la esposa del presidente. Y yo una vez fui la guardia del presidente. Y tú también fuiste guardia. Y yo fui la vagabunda. Yo fui el hijo del presidente. ¿Quién quiere ver a Alice como una vagabunda? Porque creo que jamás he interpretado ese papel. No es cierto, yo estoy fui la vagabunda. Ustedes diganlo en los comentarios. Escriban en los comentarios a cuántos criminales en total hemos atrapado hoy. Escriban ese número en los comentarios y nosotros les daremos likes a las respuestas correctas, ¿verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡Gracias! Muchas gracias por ver nuestro blog y, eh... Chicos, hoy tuvimos un día de grabación muy largo y pesado, así que el blog nos salió un poco cortito, pero... ¡Eres tan aburrido! En resumen, muchas gracias por ver nuestro blog, por ver el video y ahora pasamos a ver nuestro... ¡Blobes! ¡Ni lo pienses! ¡Abuela! ¿Tiene pastillas? ¡Hay que revivir a Ariel! ¿Acaso están locos? ¡Me están tomando el pelo! Chicos, por favor... ¿Cómo rayos se abre esto? ¡No, no, no! ¡Ay, por favor! ¡Ya no puedo! Agarras la bolsa, luego caminas... Caminas... Y luego nos invitas... Chicos, se me está cayendo la mascarilla, ¿verdad? ¡Huy! ¡Fu! ¡Tú, suéltalo! ¡Por Dios, era! ¡Tú, suéltalo! Este es mi vestido, ahorré mucho para comprármelo... Ni siquiera sabes lo que es el dinero... ¡Estás loca! ¡Ay, Dios mío! ¿Y yo que acabo de volver de vacaciones? ¡Policía! ¡Policía! ¡Ayúdeme! ¡Me ayuden! ¡Policía! ¡Uf! ¡Qué bueno que llegó! ¡Y van a destruir toda mi tienda! ¡Oye tú! ¡Suéltame rápido! ¡No sabes quién es mi papá! No... ¡Eso no puede ser! ¡Ah! ¡Pero eso siempre lo dicen todos! ¡Señor policía! ¡Yo solo iba pasando por aquí! ¡Pues igual te cayó la voladora! ¡Es culpa de ella! ¡Chismosa! ¡Ah! 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 ¡Tú eres la culpable! ¡Ah! ¡Haga algo! ¡Es suficiente! ¡Ya vámonos! ¡Señor Kalef! ¡Aquí está su hija! ¡Papá! ¡Por fin llegaste! ¡A ver, Britney! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Ah! ¡Soy inocente! ¡Yo no hice nada! ¡Excepto por el hecho de que ella destrozó una tienda! ¡Pero no fui yo! ¡Papá! ¡Díselo! ¡Ahora sí que no sé ni qué decir! ¡Papá! ¡La verdad es que no hay nada que decir aquí! ¡Todo se resuelve! ¡Con dinero! ¿Qué es lo que están intentando insinuar? ¡Yo no acepto sobornos! Bueno, necesito hablar con usted Señor, tengo una oferta para usted No, 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 no dejaré salir a su hija Ni lo haga ¿Qué? Escúchame bien Te voy a dar este dinero Y tú lo dejas aquí unas dos semanas Pero se supone que ella solo debe estar aquí tres días ¡Ay, papá! ¡Apúrate! Ya me cansé de estar sentada aquí ¿Pero por qué tan rápido? Que se quede aquí Así descanso un rato Bueno, pues es que... ¡Uf! Dos semanas de paz ¿Sabe cuánto dinero me voy a ahorrar Esas dos semanas que ella esté aquí? Bueno, gracias por su comprensión ¿Qué? Eh, no Papá, no me dejes aquí ¡Papá! Hasta que te funcione el cerebro y me dejas libre Pero me vengaré Sí, claro Saldrás dentro de dos semanas Rápido a la pared Pero mi papá te pagó ¡Hola! Sí, claro Pero para mantenerme aquí más tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No puede ser! Bueno, ya deja de llorquear Necesitamos fotografearte Oh, van a tomarme fotos ¿Por qué no dijiste eso antes? Muy bien Bueno, ¿fotógrafo? Muy bien Levanta un poco el mentón La cadera hacia un lado Muy bien, perfecto Eso Un poco para acá De este lado, sí Justo ahí ¡Preciosa! ¡Te vestí fina! ¡Perfecto! ¡Sigamos! Policía ¿Qué haces parado ahí? A ver Sí, sí, sí Más cerca Ándale ahí ¿Qué es lo que le sucede? Muy bien ¡Perfecto! ¡Ya basta! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Nos vamos a la celda! Y tu fotografa también ¡Ah! Espera Puedo hacerte una sesión de fotos Si tú quieres ¡Ja, ja! Muy bien, posa ¿Cómo me veo? ¡Ah! ¡Ayúdenme! Vaya, vaya, vaya ¿Quién tenemos aquí? ¿Una criminal? Ahorita vas a ver ¡Oh! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? Pero si somos como tú Porque llegamos aquí Por accidente ¿Sí? Está padre aquí ¿Verdad? Aparte hay comida gratis ¿Qué? ¿Dónde lo sacaste? Ah, será mejor Que no lo sepas ¡Ah! Yo quiero irme a casa Entonces ¿Cómo llegaste aquí? Nosotros estamos aquí Por corrección de conducta Y la nerd Porque golpeó mal A un estudiante Caramba Caramba Sí Ahora sabrá Cómo hacer su tarea ¡Oh! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme! ¡Oh! Hasta que veo A alguien conocido ¿Con qué tú también estás aquí? ¡Por Dios, será! De hecho Si estamos aquí Es por tu culpa ¡Oh, no! Silencio ya Britney Ponte la camiseta Como los demás En serio No me voy a poner Esa ropa tan fea A mí me gusta Es la única camiseta nueva Que he tenido En los últimos cinco años Entonces Llévame a una habitación normal Solo hay una habitación Para todos No me entendiste O me das una habitación decente O escribiré tantas cosas Sobre ti En mi Instagram Está bien Está bien Solo queda un espacio libre Ponla cerca del inodoro Para que lo cuide ¡Cállate! O vas a ver Chicas No se peleen Ahorita me deshago De esta loca ¡Qué loca! Quiero decir Que vayamos a su habitación Muy bien ¿Cómo así? Todos estamos amontonados aquí Y ella tiene una habitación separada No se preocupen Nos divertiremos mucho Sí, sí Qué divertido Sí Solo que no nos divirtamos tanto Como con ese niño Al que Le sacaste el diente Bueno Esperemos que no Aquí está Señorita Britney Su habitación Tal como usted Lo ordenó Sí Dije color rosa Sandía No rosado Lo siento Lo vamos a arreglar Está bien Que se quede así También le preparamos Un uniforme ¡Puf! Ay no No voy a usar algo tan anticuado Bueno Pues pronto Ya te vas a acostumbrar Bueno Yo ya me voy ¡Espera! Quiero sacar a mi crush De esa habitación De esa habitación Pero yo estoy aquí ¿Y tú qué tienes que ver? Estoy hablando del guapo De la habitación de junto ¿Cris? No El otro No Eso es imposible ¿Acaso no quieres ganar dinero? Bueno Pues Así sí Mira Tienes que hacer Que ese vaso negro Termine Hasta arriba En 15 segundos No manches Qué fácil Comencemos Más rápido Más rápido Más rápido ¡Qué perdedor! Necesito descansar Pasen Pasen Rápido Rápido Vamos Vamos ¿Por qué ella Viste de rosa Y nosotros De naranja Cariño Yo soy VIP Y no me voy a mezclar Con ustedes Yo también quiero ser VIP Martín ¿Tienes novia? ¿Eso a ti Que te importa? Todos fórmense Van a hacer unos ejercicios No puedo Mi doctor No me deja Pues sí Tienes problemas Con la cabeza Chicas y chicos Deben hacer lagartijas Hay que ponerse fuertes Yo ya soy fuerte Y vamos Eso es Ya no tengo Más fuerza Qué débiles El policía Hace lagartijas Por ti Solo tienes que ser Más inteligente Y tener dinero Yo ya no puedo más ¿Y así? ¿Por qué solo a él le das dinero? Nosotros también queremos Oye Sí Porque Nosotros también queremos Más ¿En serio? Pues Bueno Síganme Quiero a mi mami Entonces ¿Quieren dinero? Sí Lo queremos Entonces Rompan estos huevos En la cabeza Mientras yo los filmo Huevos ¿No hay otras opciones? Ah ¿Para qué romperlos? Sí También podemos comerlos Pero si te los comes No será tan divertido Está bien Seguramente Están cocidos Emma ¿Y si están crudos? A esta tonta No se le ocurriría algo así Bueno chicos Este va a ser El dinero más fácil Del mundo Vamos A ti prisa Martín Aquí está el tuyo Sí Qué extraño ¿Y están listos? Rompemos los huevos Y ganamos dinero Uno Dos Tres Bola de perdedores Si estaban crudos Se los dije Oh chicos El mío está hervido Esto es un engaño Me voy a tener que bañar Y eso que nunca me baño Deberías darme las gracias Oye ¿Dónde está nuestro dinero? Nos estrellamos huevos en la cabeza Por nada No fue tan interesante para mí Como para pagarles ¿Qué? ¿Por qué? 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 ¡Qué delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué poca! Sí, como tiene dinero puede comprarse comida normal ¿Tienen alguna idea de dónde conseguir comida? No ¡Oh! ¡Yo sé! ¿Cómo pude olvidarme de... ...ese manjar? ¡Encontré comida! Eva, ¿qué onda contigo? Eso no se come Yo como esto todos los días ¿Y todo bien? Eva, qué buen chiste Ay, como quieran Yo voy a comer ¿Quién quiere atraparlas? Emma, te apuesto que no puedes atrapar estas arañas ¿Quién no puede atraparlas? ¿Yo? Si yo soy una experta en estas cosas Genial, agárralas, vamos ¡Claro! Luego, luego, a arriesgar a Emma Uy Ash, no sé ni para qué acepté ¡Qué horror! Eva, creo que no es buena idea Prefiero arriesgar a Emma que pasar hambre ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Tengo arañas por doquier! Pues sí, ¿qué esperabas? ¡Ups! ¿Entonces no habrá almuerzo? Eso parece ¡Qué rico! ¿Quieres? Sí, porfa Mentira, te portaste mal Vamos, vamos Tengo calor ¿Puedes darme un masaje? Por dinero, por supuesto No, señorita Yo ya no voy a caer más en esta estafa ¿Por qué me hace esto? Con dinero, baila el perro ¡Ay, bueno! ¿Dónde está Britney? Llegaremos tarde a la venta ¡Qué pesadilla! Ay, pero somos sus amigas Y debemos apoyarla Bla, bla, bla ¡Ajá! Incluso cancelé mi manicure para estar aquí ¡Sí vinieron! ¡Claro que vinimos! ¿Cómo íbamos a dejar a nuestra amiga sola? En cuanto supe que estabas aquí Inmediatamente le escribí a tu ex Y lo invité a salir ¿Qué? Ah, decía que traje un montón de regalos para ti Ah, mira Traje tu crema favorita Yo también te traje regalos Esto Y esto Y tu pastel favorito ¡Wow! ¡Wow! Chicas, como me alegro de tenerlas Entonces, Britney ¿Qué regalo te gustó más? ¿El mío o ese? No entiendo qué quieres ganar con eso Chicas, cálmense Mejor ayúdenme En la celda de al lado hay un chico muy cool Ay, ¿está guapo? Mucho Denle el pastel Y díganle que es de parte de Britney Sí, está bien Bye Bye, amiguis Mabel, ¿qué tenemos por aquí? Ahorita lo revisamos Pues como quiera Creme humectante ¿La dejan pasar? Bueno, ahorita veremos Ok, ahora veamos Esto huele muy extraño Esa crema no es para la cara Es para depilar ¡Mis cejas! ¡Mis cejas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! A ver Debe estar por aquí ¡Qué rico pastel! ¡Ni lo pienses! Ya sé que te lo quieres comer No me lo quiero comer Ayudar a nuestra amiga es más importante Me pregunto cómo es No sé ¡Oh! Quizás sea el policía ¡Ay, no! Nuestra Britney tiene buen gusto Bueno, hasta donde sé ¡Oh, mira! Aquí hay un niño Ah, ah, pues háblale ¿Qué esperas? Hola ¿Vinieron a visitarme? Eh, no De hecho, no Mejor haznos un favor Y háblale al chico más guapo de aquí ¿Un pastel? ¡Gracias, chicas! ¡Este pastel no es para ti! ¿Por qué te lo comes? Ah, no sé quiénes son Pero gracias ¡Qué rico! ¡Lo arruinaste todo! Ahora no podemos ayudar a Britney ¿Entonces no vinieron a verme? ¡Obvio no! ¡Seguro ni familia tienes! ¡Vámonos, María! ¡Espera! ¡Ella me... Me tocó la mano! ¡Eso significa que tengo que vacunarme contra la rabia! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy! ¡El pastel se está saliendo! ¡Iva! ¿Qué pasó? Nada Como siempre No pasa nada interesante en mi vida ¿Pero por qué lloras? Ninguno de mis familiares vino a verme ¿Y... ¿Y qué? Tampoco me vinieron a verme Sí Pero este delicioso pastel era para ti ¿No estás enojado porque me lo comí? ¿Pastel? ¿Qué pastel ni que nada? ¡Ay, no importa! ¡Quiero irme a casa! ¡No me gusta estar aquí! Espera un poco más Y créeme que muy pronto nos van a liberar a todos ¿Martín? ¿Entonces tú eres su crush? ¿De qué habla? No importa Vas a vivir en otra habitación ¡Oh, guau! ¡Qué suerte! No, 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 no quiero Me quedaré aquí Aquí nadie te preguntó ¡Oh! ¡No! ¡Suéltame! Tú de verdad no sabes de lo que te pierdes ¡Oh! ¡Oh! Martín Estaré pensando en ti Pero primero me terminaré el pastel ¡Qué delicia! ¡Qué difícil ser hermosa! ¡Con cuidado! ¡Martín! ¡Por fin! ¡Te he estado esperando! ¡Quítame las manos de encima! ¡Oh! Si supieras cuánto me costó que te trajeran aquí Eres tan guapo Y yo también Estamos hechos el uno para el otro Ah, sí ¿Qué estás haciendo? ¡Me estoy cavando! Quizás así pronto pueda irme de aquí ¿Qué? ¿No quieres estar conmigo? No, eso nunca Quien me gusta a mí es Eva ¿Qué? ¡Señor policía! ¡Venga aquí! ¡Ay! ¿Qué pasa? Ni siquiera me dejan comer en paz Aquí Martín Está tratando de escapar ¿Me escapar? ¡No! ¡No puede ser! No, no le crea nada Estoy esperando la cena Ya estoy preparado Explícale a Martín Lo que le espera Ya no vas a estar aquí por dos semanas Si no, por todo un mes ¡Genial! ¡Entonces yo también me quedo! ¡No! ¡No me deje aquí! ¡Ni se te ocurra! ¡Adiósito! Piensa de nuevo lo que quieres ¿Quedarte conmigo o quedarte aquí solo? Voy al baño ¡Solo no te demores! Cris, dime ¿Cuál es esa letra? O No es la O ¡Es la A! Ok No sabes leer Chicos ¿Me han notado algo extraño? ¿Que Cris no tiene cerebro? ¡Eso es súper notorio! ¡Se llevaron a Martín! ¿Qué? ¿Lo liberaron? Lo cambiaron a otra habitación ¡Qué suerte! Así no lo vas a fastidiar todo el día con tus lecciones Ok, me callo ¡Emma! ¡Bin, bin! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué haces? No cabe mi cabeza ¡Solo mira! ¡Ah, ya! Pues sí, Britney ¡Tienes bonita piel! Por supuesto Voy a tratamientos todas las semanas Y la prisión no me lo impedirá ¿Qué te haremos? Algo que me haga ver aún mejor Justo tengo algo para ti Oh, ¿qué cosa? ¡Caracoles! ¡Ah! No, no, gracias No, no quiero Pero ni siquiera lo has intentado Después de ellos Tu piel quedará como Pompi de bebé La palabra clave es Pompi, ¿verdad? Todas las personas famosas Hacen este procedimiento ¡No, no, no! ¡Qué asquerosos son! Bueno, como quieras Un procedimiento que cuesta dos mil dólares No es para cualquiera Espera, 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 espera Pues sí cuesta tanto Significa que sí sirve Entonces, comencemos Ah, ¿no me hace caca encima? Si te hace caca Es aún más efectivo Ah, bueno Entonces pongamos de una vez el segundo Mientras me relajo ¿Sí viste? ¿Cómo se hace cosas raras en la cara? ¿Qué haces? Vamos a leer ¡Lo encontré! Ella hace un procedimiento Se llama cosmetología Nunca he oído hablar de eso Dice que para ser más bonita Hay que hacerse una máscara de pepino Ah, yo también quiero esa máscara Pero ni siquiera tenemos pepino Tendré que sacar las reservas ¿Qué es eso que tienen ahí? ¡Nada! Bueno, siéntate Vamos a hacerte una máscara ¡Guau! ¿Y crees que ayude? Bueno, espero que no te conviertas en la señora salchicha Bueno, ¿qué onda? ¿Ya me veo más joven? ¡Con que sí! ¡Están comiendo salchicha sin mí! ¿Por qué te comiste la salchicha? ¡Lo arruinaste todo! Para que aprendan a esconder bien las cosas ¿Entonces ya no seré hermosa? ¿Acaso eres un milagro? Bueno, como no querías tener una cita conmigo Tuve que preparar todo yo misma ¡Ya suéltame! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¡Ya! Siéntate y mejor cállate Señorita Britney Se lo dejo aquí Y ya ustedes ven cómo se arreglan Oh, un momento Entonces, Martín ¿Qué quieres? Que me dejes en paz ¿Por qué no lo entiendes? Puedo hacerte cambiar de opinión Sí, claro Yo no necesito tu dinero Tengo algo mucho mejor ¿Y qué te parece? ¿Y luego? ¿Crees que me sobornarás con cosas de McDonald's? A todos les encanta Así que come No, no soy como los demás Y yo no voy a caer en tu estúpido juego Nadie me había rechazado jamás Oh, ¿cambiaste de opinión? No, no cambié de opinión Es casi mío Chicos, miren, miren ¿Qué pasa? Parece que hizo algo Y lo echaron de la otra habitación Miren, traje comida Uff ¿Por qué nos asustas? ¡Vamos, céntrenle! ¿De dónde sacaste todo esto? ¿Te ganaste la lotería? No me importa Por lo menos tenemos comida Eva, ven conmigo Yo tengo algo para ti Ay, espero que sea algo comestible Y muy rico Yo, yo hace tiempo quería decirte Espera ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, sí Espérame, necesito aire Ven, tú me gustas y me gustas mucho Y yo quería regalarte este anillo ¿Un anillo? Sí, tardé mucho en elegirlo Guau, nunca antes me habían dado un regalo como este Oh, aros de cebolla ¿Por qué no me dijeron? ¡Grace! ¡Te lo tragaste! Déjame en paz He estado aquí una semana Y bajé cinco kilos Necesito subir de peso Chicos ¿Olvidaron que tenemos clase ahorita? No Desafortunadamente no lo olvidamos Vamos Vamos Mi carta de amor Vuela hacia ti ¡Chin! ¡La regué! Oh, yo ya sospechaba que estabas enamorada de mí ¡Ew! Bueno, ¿quién quiere resolver el problema? ¡Yo! 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 ¡Por favor! Emma, por favor, deja que los otros niños contesten Britney, pásale ¡Pues qué! ¿Qué? ¿Qué haces ahí parada? ¡Resuélvelo! Ni siquiera conozco esos números Bueno ¿Y así? ¿Por qué no lo puso así desde el principio? Por nada Mis Daniela, le hablan por teléfono ¿Qué dices? ¡Si mi teléfono está aquí! ¡No seas tontuela! ¡Vamos a tomar café! Ah, ok Perdón, es que no noté las pistas Todo bien Ni siquiera tuve tiempo de responder Martín, no puedo olvidar nuestro beso ¿Qué? ¿Se besaron? ¡No! ¿De qué estás hablando? De esto ¡Eva! ¿Dónde vas? ¡Aléjate! ¡Arruinas todo! ¡A mí me gusta Eva, no tú! ¿Cuánto tiempo más vas a llorar? Déjame No deberías decir eso Yo puedo ayudarte ¡Ew! ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué haces? ¡Tratando de deshacerme de los gérmenes! ¡Y tú eres el germen principal! ¡Ajá! ¡Mira quien habla! Yo puedo ayudarte a irte ¿En serio? ¿Quieres ayudarme? Sí Pero con una condición ¿Qué condición? ¡Dame a Martín! ¿Entendiste? Entonces haces todo esto a propósito No, no, no No estoy de acuerdo con tus tonterías Debí haberte ofrecido dinero primero No necesito nada de ti El dinero no resuelve nada Lo resuelve todo Te arrepentirás de tu elección Oh, ven aquí ¿Sí, señorita Britney? Tengo algo para ti ¿Llaves? Sí, estas son las llaves de tu nueva casa ¿Las vas a querer? ¡Claro que sí! ¡Si las quiero! ¡Sí! Asegúrate de que nadie nunca encuentre a Eva Ok, sí Me refiero a que la saques de aquí Sí Ya veo A ver, párate de manos Como usted diga, señorita Por usted haría cualquier cosa ¡Tontuelo! ¡Genial! Pronto estaré estrenando una casa nueva ¡Yujú! ¿Moygan? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Maldita sea! ¡Se escaparon! ¡Me van a despedir! ¡No puede ser que se me hayan escapado! ¡Me van a despedir! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Escaparon! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda! Bien Para estar en equilibrio con mi mente y mi cuerpo No debo estresarme ¡Britney! ¡Ayúdame! ¿Yo ayudarte a ti? ¿En serio? ¡Todos! ¡Todos han escapado! ¿Qué? ¿Los piojos de tu cabeza decidieron escapar? ¡No! ¡Eva! ¡Ema! ¡Marty! ¡Espera! ¡No sigas! ¡Martín escapó! ¡¿Qué hago? ¡¿Qué hago?! ¡Ay no! Bueno, necesito que cierren todo la ciudad ahora mismo ¡Britney! Necesito tu ayuda urgentemente ¡Ah! Y mi papá diciendo que nunca sería útil Ok, vamos Solo que no puedo dejarte salir así O sea, hello ¿Me quieres poner esas cosas en mis hermosas muñecas? Perdone, me equivoqué Genial Obvio tendré que tomarme una selfie con ellas Pero por ahora tenemos que encontrar a Martín ¡Vamos a encontrar a Martín! ¡Corre! ¡Libertad! Eva, dame la mano Chris, creo que sobramos aquí ¡Eso no importa ahorita, Emma! ¡Tenemos que escapar! Oh, arruinas la atmósfera romántica ¿Dónde están? ¡Ya saben que nos escapamos! ¡Escóndanse! Señorita Britney, mientras búsquelo Yo ahorita vuelvo ¿A dónde vas? ¡No tenemos tiempo! Es que realmente necesito irme ¡Maldita sea! ¡Policía! ¡Policía! ¡Ahí están los criminales! ¡Atrápelos! ¡Atrápelos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Atrápelos! ¡Se van a escapar! Britney? ¡Papá! ¡Viniste! Yo no podía dejarte aquí por mucho tiempo ¡Te he estado esperando! Te extrañé mucho yo Ya no pierdo millones de dólares en mi tarjeta de crédito Se siente raro No te preocupes, yo lo arreglo Hoy mismo me gasto todo Mi bebé ¡Despejado! ¡Corran! ¡Vámonos! Me perdí de algo ¡Siempre es lo mismo! ¡Toda la diversión sucede cuando yo estoy en el baño! ¡Policía! ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¡Las visitas están prohibidas! ¡Papá! ¡Mary! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nosotros! ¡Qué diga yo! ¿Qué demonios haces coqueteando con el prisionero? ¡Te me vas a la casa ya! ¡Pero papá! ¡Nunca más te voy a volver a traer al trabajo! ¡Y tú! Voy a extender tu detención por una semana ¿Pero por qué? Por atacar a la hija de un oficial de policía ¿Qué? ¿Pero si yo no la ataque? Pues los testigos dicen lo contrario ¿Pero cuáles testigos? ¡Yo soy el testigo! ¡Qué tonterías! ¡Déjeme salir de inmediato! Tú vas a salir cuando yo lo diga, ¿de acuerdo? Y si me sigues gritando ¡Te vas a quedar sin cenar! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No me acuerdo de nada! Yo escribo palabras a lo loco Para no entregarlo en blanco ¡Demonios! ¡Nos van a reprobar de nuevo! Por eso uno debe estudiar en clase En vez de andarse pintando los labios Para ti es fácil decirlo No tienes nada que pintar No haces nada más que estudiar y ser aburrida ¡Ja, ja, ja! Al menos yo ya resolví todo el examen Emma, ¿nos das chance de copiarnos? Así todos quedamos felices y contentos ¿Ah? ¡Uy, no lo sé! ¡Por favor, por favor, por favor! Y todos seremos tus amigos ¿Te parece? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Tomen! ¡Oh! A ver, a ver, rápido ¿Qué dice aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dice la pregunta 3? ¡Ay, casi no nos acaba el tiempo! Este Yo ya acabé Yo también Dime una cosa ¿En serio creíste que seríamos tus amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Listos niños? ¿Ya terminaron? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se están copiando? Todos están castigados Están bajo arresto Y se quedarán encerrados en esta escuela una semana ¡No! Excepto yo, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué no? Yo no me copié de nadie ¿Y de quién se copiaron todos? Tú también estás bajo arresto ¡Eso no es justo! Eso debiste haber pensado antes ¡Ándele! ¡No me encierre! ¡Claro que te voy a encerrar! Este va a ser tu hogar durante los próximos días ¡Ja, ja, ja! ¡Mey! ¿Por qué conmigo? Todas las celdas están llenas Y la más vacía es la tuya ¿Pero por qué con una nerd? Póngame con quien quiera Pero no con ella, por favor Eso tú no lo decides Pues a mí tampoco me gusta la idea De que me encierren contigo ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque eres un grosero Y tú eres una anticuada que ni amigos tiene Porque todos son estúpidos No necesito amigos así Comida 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 ¡Oh, al fin! Mujeres y niños primero ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Oh, papilla! Esta es mi favorita ¿O más? Aún más Un poco más, por favor ¿Sigue siendo poco? Pues entonces ¡Trácatelo todo! ¡Genial! ¡Qué delicia! Ok Estuvo rico Pero fue muy poco ¡Oh, comida! Oye Ya sé que te dije Que el puré luce asqueroso Pero yo también tengo hambre Tarde ¿Cómo puedes comer tanto? ¡Maldita sea! ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Tenemos que salir de aquí ¡Ay! Debemos encontrar una salida Hay que buscar Sí, vamos a buscar ¿Dónde están las llaves? ¡Maldita sea! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay, a ver! Nada por aquí Nada ¡Ay! Tina, encontraste algo ¡No, nada! ¡Ah, qué pez! Chicas, miren ¿Qué es todo esto? Parecen cubetas con tierra Tal vez Ahí están las llaves Tenemos que comprobarlo ¿Y si mejor no? No quiero agarrar la tierra Mi manicure es muy caro Pues no tenemos otra opción O lo comprobamos O nos quedamos aquí Hasta la próxima semana Ok, yo primero Maldita sea ¿Dónde están? Aquí no hay nada, María Te toca ¡Ay! ¡Qué asco! ¡No hay nada en esta cubeta! Es tu turno, Tina ¿No quisieran checar por mí? ¿No quiero meter mi mano ahí? Eh, no Cada quien tiene un balde ¡Fu! ¡Qué asqueroso! Les dije que no había nada ¡Está vacío! ¡Nos ensuciamos las manos en vano! ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! La llave estaba en mi balde ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anthony! Solo quería que ustedes también buscaran en la tierra ¡Ja, ja, ja! ¡Qué canalla! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya salgamos de aquí ¡Vámonos! A ver... ¡Apúrate! 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 Estos niños sí que son tontos Nunca encontrarán las pistas para salir Totalmente de acuerdo Aún ni siquiera saldrán de sus celdas ¿Tú qué tal? ¿Te compraste un teléfono nuevo? No, es de los niños ¿Qué estás loco? ¿Y qué tiene? Usted misma dijo que le quitaría los teléfonos a todos Dije quitar, más no jugar con ellos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cachetes! ¡Dame eso! ¿Qué es esto? ¡Ah! Una clase de filtro Le pone la cara de bebés a todos ¿Ah, sí? Ahora veamos cómo te veías tú de niño ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que eras gracioso! ¡Te burlas de mis cachetes! ¡Mira los tuyos! ¡Ja, ja, ja! Yo no me veía así de niño ¡Ay, estos jóvenes de hoy! Ahora entiendo qué tanto hacen en el celular Por cierto, ve a ver cómo están Pero, Miss, me acabo de sentar a descansar ¡Que vayas! Dije Bueno, bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos! ¡Hace hambre, hambre! ¡Tengo hambre! ¡Ten! ¡Mastica esto y cállate! ¡Ajá! Una manzana de papel ¡Wow, mira! Tira el bote de basura El dibujo de una manzana Y me devolvió una de verdad ¿Y crees que te voy a creer? No digas tonterías ¡No me crees! ¡Mira, mira! ¡Mira! No manches Te dije que funcionaba Listo Yo quisiera Un laboratorio en casa Yo no creo que te dé eso Vas a ver que sí Oh, maldita sea Es que pediste demasiado Bla, bla, bla Déjame en paz ¿Pero qué es eso? Es un reloj muy extraño En lugar de números Tiene letras No es un reloj, Menso Sino una brújula ¿Brújula? Solo tienes que ir Al lugar correcto O... Apunta al armario Mmm, qué interesante A ver Qué extraño No tiene nada Ni siquiera bolsillo ¿Y si le volteas? ¡La llave! ¡La llave! ¡Qué chido! ¡Bien hecho, Alex! Y tú diciendo Que era un tonto Lo siento Borra lo que dije ¡Salgamos rápido de aquí! Sí, vamos ¡Abre, abre, abre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿A dónde vamos ahora? No puedo creer que escaparamos ¡Oh, chicos! ¿También están aquí? ¡Carnal! Me da gusto verte Chicos, ¿cómo terminaron aquí? No importa Tenemos que salir de aquí Estoy de acuerdo Tenemos que buscar más pistas Sugiero que nos separemos Entonces, yo iré con Alex Tina, ¿me estás abandonando? Ven con nosotros Y yo me quedo con la nerd Neil, no quiero ir con ella Oye, estoy escuchando todo Yo quiero ir con mi brother Ajá ¿Y dejar a las tres chicas solas? Exactamente Hice alguna prueba Es de fuerza No podemos dejar solas A las chicas Entonces, quedémonos Con quien estábamos En la celda Ok Entonces me quedo Con Alice y María Y Mark Con la ñoña No soy una ñoña ¡Qué fastidiosos! No griten Nos podrían oír Bueno, ya Vamos a buscar Nos vemos en una hora Aquí mismo Ok, así le hacemos ¡Vámonos ya! ¡Oh! No pensé que nuestra escuela Fuera tan grande Ya estoy cansada de correr ¿Qué son estos? ¿Láseres? Sí, justo eso Tenemos que pasar Sin tocarlos Yo no puedo hacer eso María, tú primero Porque yo Tú entrenabas gimnasia Ay, está bien Ay, me da mucho miedo Vamos, tú puedes hacerlo Ay, con cuidado Ay, solo un poquito más Con cuidado Ay, yo casi ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Uf! Ahora voy yo Ok, ok, ok Poco a poco ¡Dina! ¡Un ratón! ¡Ah! ¿De dónde? ¡Ay, María! ¡Te la creíste! ¿Pasa por aquí? ¿Y luego por acá? ¡Qué! ¡Felicidades! Querías que me cayera No, te estaba echando porras Hubieras visto tu cara toda seria ¡Casi toco los láseres por tu culpa! Bueno, pero no lo hiciste ¡Ey! Dejen de pelearse ¡Anthony! ¿Qué haces ahí parado? ¡Ya pasa! ¿Para qué se la complican? Se puede pasar gateando ¿Por qué no dijiste eso antes? Genial Lo logré Es muy pronto para celebrar Busquemos pistas ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y para qué vinimos a la cocina? Tú dijiste que buscáramos por todas partes Mejor di que viniste a comer Eso también Lo sabía Bueno, ya ¡Genial! ¡Comida! Al fin ¡Con eso en su lugar! ¡Miss Chloe! ¿Qué haces aquí? Vine a darles la siguiente pista ¡Oh! Genial Solo díganos rápido Que quiero comer Si completan la tarea Obtienen una pista Tienen que comer todos los granos de elote ¡Oh! ¡Perfecto! Detente Lo harán Con palillos chinos Seguro que ni sabes cómo usarlos Empieza ¡Vamos! ¡Chin! ¡Chin! No puedo ¡Hasta aquí me rindo! ¡Chin! ¡Ya se durmió! Así será más rápido ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Fuiste tú ¿Ya terminaste? Muy bien Aquí está el mapa Para la siguiente pista ¿Un mapa? Pensé que nos daría una llave Pues podría quitártelo No, ya nos vamos Ven Gracias Buena suerte Niños Si vuelves a intentar ponerme una trampa Me las vas A pagar ¡Ay! Ya te dije que estaba bromeando Ya cálmense y caminen ¡Hey! Miren ¿Qué es esto? Una especie de mapa Es el plan de evacuación ¿Y por qué estás tan feliz? Si lo seguimos Saldremos de aquí ¡Sí, sí! Tina Eres un genio ¿Y cómo haremos eso? Mira Estamos aquí Y aquí está la salida ¡Genial! ¡Vamos! ¿Ustedes a dónde creen que van? ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¿Y qué es lo que tienes ahí? ¿Nada? ¡Ajá! ¿Con qué haciendo trampa? ¡Devuélvalo! Esto no está en las reglas Busquen otras vistas O se quedan aquí hasta el fin de semana ¿A quién se le ocurrieron reglas tan estúpidas? No sé Pero tenemos que buscar una salida ¡Y rápido! ¡Estúpido policía! ¡Nos he echado a perder! ¡Ya sé! ¡Ay! ¿Segura que aquí? En el mapa está dibujado este lugar Vale Pues vamos ¿Y qué hay aquí? No lo sé Quizás encontremos una pista aquí ¡Oye! ¡Déjanos salir! ¡Abra! ¡Ey! Tenemos que averiguar cómo se abre la puerta desde adentro ¿Qué estás haciendo? Quizás haya una prueba secreta ¡Ayúdame! Oye, tranquila Mejor te cuento una historia de terror ¿Estás loco de remate? ¿Qué historias? ¡Escúchala! Había una vez una ñoña llamada Emma que obtuvo una mala calificación y reprobó el examen ¡Estás bien tonto! Conozco una historia mejor Era una mañana cualquiera El guapo Alex se miró al espejo Y toda su cara estaba llena de granos ¡Pero yo nunca he tenido acné! ¿Ah sí? ¿Y qué es eso que tienes en la frente? ¿Qué? ¿Dónde? ¡No puede ser! Estaba bromeando ¡Ima! ¡Te cayó una araña! ¿Qué? ¿Dónde? Oh, eso es solo polvo ¿Entonces querías salvarme? No, no quería nada Sí querías Está bien Necesito decirte algo ¡Se abrió! ¡Vamos rápido! ¡Sí! ¿Cómo es que encuentran pistas tan rápido? Pues quizás sí son inteligentes ¿Ellos? ¿Y tú qué haces sentado aquí? ¡Ponte a trabajar! Y nada de comer en tu horario laboral ¿Qué más puedo hacer? ¡Asegúrate de que no hagan trampa! Pues ya les quité el mapa de evaluación ¡Debiste haberlo quitado hace tres días! ¡Estúpido! Lo siento Lo olvidé ¡Ah! Lo encontré ¿Qué cosa? Lo que estos niños definitivamente no resolverán ¡Uf! Se fue Al fin descansaré ¿Por qué te sientas? ¡Que vengas conmigo! ¡Es una vieja loca! ¿Qué es este lugar? ¡Ah! Esta es nuestra recámara Estamos en círculos ¿Cómo saldremos? ¿Por qué no se abre? ¡Ah! Tina, ¿qué estás haciendo? ¡Ya no soporto estar aquí un segundo más! ¿Qué hacemos? ¡Hay que romper la ventana! ¡Necesito algo pesado! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Esto no sirve ¡Ah! ¡Esto sirve! ¿Estás loca? Tina, cálmate ¡Me asustas! ¡Nunca saldremos de este laberinto! ¡Es su culpa! ¡Yo les dije que fuéramos a la derecha! ¡Eso qué importa ahorita! ¡Ya! ¡Me rindo! ¡Yo también! Chicas, ¿qué están haciendo? ¡Estoy cansada de correr! ¡Ya tengo ampollas en los pies! ¡Mejor esperemos hasta que nos dejen salir! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡No vamos a ninguna parte! ¡Pues como quieran! ¡Ahí, quédense! ¡Yo me voy! ¿Y si mejor vamos con él? ¡Pero fuiste la primera en rendirte! ¡Pues ya cambié de opinión! ¡Tengo miedo de quedarme aquí! ¡Yo también! ¡Vamos a buscarlo! ¡Anthony, espéranos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Hemos vuelto a donde empezamos! ¡Maldición! ¿Por qué lloras? ¡Porque todo es mi culpa! ¿De qué hablas? Si no hubiera dejado que los demás hicieran trampa, no me hubieran metido aquí. Ahorita estuviera tranquila en mi casa. ¡Eh, tranquila! ¡Tú solo querías ayudarnos! ¡Ah, bueno, sí! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? ¿Un acordeón de matemáticas? Yo también la otra vez me escribí una fórmula y ahora no se borra. Estos son solo tatuajes. Y, por cierto, esa fórmula se te ve muy bien a ti. Ah, bueno, encontremos la salida. ¡Espera! Sentémonos aquí un poco más. Está bien. Genial, el poli está durmiendo. ¿Dónde están esas llaves? No estar aquí. ¡Oh, aquí están! Sí, sí, mami, sí, me puse mi gorrito. ¡Oh, casi me cacha! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Bill! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Atrápalo! ¿Qué pasó? ¡Ese niño robó las llaves! ¡Atrápalo rápido! ¡Baja! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Cómo es que no nos conocimos antes? ¿Qué? Tienes unos ojos tan bonitos. ¡Alex, Emma, al fin nos encontramos! ¡Alex, me alegro mucho de verte! Sí, pero por favor, no me abraces. ¿Y qué estaban haciendo? Estábamos buscando una salida. ¿Sentados en un rincón? Pues... ¿Acaso importa? Tienes razón, mejor salgamos de la prisión. ¿Dónde está Anthony? Oh, se escapó solo. Sugiero volver a separarnos. ¡Gran idea! Si no conseguimos escapar, romperé la regla. ¡Espera, prófugo! ¿Por qué corres tan... ¡Rápido! No puede volverme a encerrar. ¡Saldré de aquí! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Déjeme en paz! Niño, no te voy a dejar tan fácilmente. Sí, claro. Primero alcánzame. ¡Ah! ¡Ya te atrapé! ¿Qué quiere de mí? ¡Dame las llaves! Pues agárrelas y déjame en paz. ¡Así está mejor! Esto resultó ser más fácil de lo que pensaba. ¡Qué tonto! Todavía tengo la llave más importante. ¿Dónde está? No puedo encontrarlo. ¿Dónde está? ¿Qué buscamos? ¡Un botón! ¡Un interruptor! ¡Lo que sea para abrir la reja! Creo que encontré algo. Déjame ver. ¡Chin! ¡Ocupamos una llave! ¡Ahí no me falta la llave! Adivinen qué tengo. ¡La llave! ¡Eres nuestro salvador! ¡Rápido! ¡Abramos el candado! ¡Bye! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos! ¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Déjame intentarlo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Necesito ponerme al tiro! ¡Qué tiernos! Gracias, Emma. Por nada. ¡Ahora sí puedo! ¡Hurra! ¿Qué pasó? Ya estaba abierta. ¡La palanca regresa a su lugar y se vuelve a cerrar! Entonces, uno de nosotros tiene que quedarse y sostener la palanca para que los demás puedan escapar. ¡Oh, no! Definitivamente yo no. Yo no creo que no sé cómo le haré. No, yo no lo haré yo. Yo tampoco estoy lista para quedarme. ¡Que Anthony se quede! ¿Y por qué yo? María no importa que ella se quede. No entiendo por qué yo no importo. Chicos, yo me quedaré. ¿Qué? Alguien tiene que hacerlo. No, debe haber otra forma. No la hay. ¡Corran rápido! ¡No te dejaré solo! Como quieran, pero yo me largo de aquí. Espérame, voy contigo. ¡Anthony! Volveremos por ti. ¡Vamos! Encontraré una salida. Iré con ustedes, lo prometo. ¡No! ¡No, Alex! ¿Cómo puede ser tan inútil? Y ahora dime qué es lo que hice mal. Todos, excepto el más importante. Simplemente abrieron la reja y huyeron. Pero no todos pudieron salir. ¿No se acuerda que pusimos un interruptor? Es cierto. Uno se quedó, ¿verdad? Pues sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca saldrá de aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se siente bien, Miss? No podría sentirme mejor, Bill. Tráeme un café. Sí, claro que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto sí es una fiesta! ¡Woo! ¡Sí! ¡Por fin podemos deshacernos de esa extraña camiseta! ¡Sí! ¡Ash! ¡Fiesta! ¡Woohoo! Oye, ñoña, ¿por qué andas tan amargada? ¿Cómo puedo divertirme si Alex está solo? Voy por él. ¿A dónde es que ibas? ¿A salvarte? ¿A salvarte? ¿Pero cómo saliste? Bueno, pues... Al parecer me quedaré aquí bastante tiempo. Necesito encontrar una forma de salir. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Sinto adhesiva? ¿Y para qué? A Emma probablemente se le ocurriría algo. ¡Oh, yo sé! ¿Qué? Listo. ¿Cómo no pude haber pensado en eso antes? Yo quería agradecerte. Tú me cambiaste. Carnal, saliste. Sí, ¿puedes darme un minuto? Quiero hablar con Emma. Ah, ya entendí. Todo bien. Me esfumo. ¿Hablar de qué? David, haber dicho esto antes. Ah, me parece que yo... Este... ¿Qué? ¿Tú qué? Emma, yo te amo. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, pero si no sientes lo mismo lo entenderé y... Yo también te amo, Alex. ¡No puede ser! ¡Hurra! ¡Qué bonito! ¡Basta de tanta ternura! ¡Sigamos con la fiesta! ¡Yeah! ¡Basta deắn! ¡A pudo! ¡Basta el video de hoy en que me meto! ¡Basta la fiesta!